Muchas gracias, señora presidenta. Sino de algunos alcaldes del sur. De los 28 alcaldes que hay en el sur de nuestra comunidad, 17 son del Partido Popular. 19, la lista electoral del Partido Popular ha ganado. Por lo tanto, señoría, no podemos decir ni que sea plan, ni que sea estratégico, ni que sea del sur. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Señora Menéndez, su turno de réplica. Permítame, señora presidenta de la Asamblea, que utilice unos segundos para agradecer al compañero que hoy despedimos, a nuestro diputado Jorge Gómez, el trabajo desempeñado en favor de la ciudadanía madrileña durante tantos años y que tan dignamente ha hecho. Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, la semana pasada, sin ir más lejos, recibí por última vez a uno de los alcaldes socialistas del sur. Uno de los que está aquí, además. Toda la semana pasada, toda la semana recibo a algún otro de ellos. Lo que no estoy dispuesta es a aceptar que la representación del sur la tienen esos alcaldes, porque no es cierto, señoría. Ahora ha hablado su señoría con propiedad. Alcaldes socialistas del sur. Muy bienvenidos. Mi obligación como presidenta es recibirlos y, de hecho, los recibo a todos. Siempre que me han pedido entrevista, los he recibido. Ahora, no como alcaldes del sur, en conjunto, porque han excluido al de Móstoles, al de Valdemoro, al de Rollo Molino. No, 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 no. Alcaldes socialistas del sur, encantados. Señores alcaldes, ustedes lo saben perfectamente. Y quiero decirle, señoría, que el gobierno de la Comunidad de Madrid se ha dedicado, y lo saben sus señorías, perfectamente al sur durante todos estos años. Ahí están los hospitales construidos en el sur y los centros de salud. Los colegios construidos en el sur. Señoría, un colegio nuevo a la semana construimos desde que yo soy presidenta aquí. Los 318 colegios e institutos bilingües que tenemos. Y en infraestructuras, pues, ¿qué quiere usted que le diga? No me obligue a recordarle que ustedes estuvieron 12 años en el gobierno de la Comunidad de Madrid y construyeron 12 kilómetros de metro. Nosotros todavía no llevamos 12 años, pero ya hemos construido 200 kilómetros de metro, de los cuales 47 corresponden al metro sur. Y que el 38% de las inversiones del gobierno de la Comunidad de Madrid, el 38% ha ido a esos municipios del sur a los que se refiere su señoría. Siendo la población de esos municipios el 14% del total de la comunidad. Y sabe lo que me parece a mí, señoría, ¿por qué repite usted una pregunta desaprovechando el control parlamentario que tiene obligación de hacer en nombre de sus votantes? ¿Sabe lo que yo creo? Que lo que realmente quiere su señoría es explorar, medir, testar, calibrar las posibilidades de Pedro Castro para sustituir a Tomás. Gracias, señor presidente.